Hola, ¿qué tal amigos? Qué gustazo poder seguir con todos ustedes. Y desde luego poder platicar con un extraordinario cantante, un extraordinario compositor, productor, también músico. Luis Cuny nos acompaña en la cápsula, mi querísimo Luis Cuny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Un gusto saludarte, muy contento de estar contigo aquí, aunque sea por este medio. ¿Cómo has estado? ¿Cómo van los sencillos? La verdad es que compones padrísimo. ¿Cómo te ha ido con todas estas grabaciones, con estos temas que lanzaste este 2020? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de por fin poder ir mostrando mi música, mis letras a todas las personas. Y muy contento también de que hayan gustado. Y realmente, como lo dices tú, con estas grandes ventajas de la tecnología que podemos compartir cada vez más, realmente ha llegado un poco de más gente y eso me hace muy contento. Estoy muy contento por mi música. Soy de Mazatlán, te saludo desde acá, por cierto, desde Mazatlán. Y este, pues, inicio ahora sí que con un sueño, con muchas ganas. De un día para otro fue, fue realmente que yo ya lo había pensado, tenía muchas ganas de hacerlo, pero de un momento a otro, dije, voy a abrir mi canal de YouTube, voy a abrir mis páginas, porque yo tengo canciones escritas y realmente quiero mostrarlas. Voy a empezar cantando canciones que me gustan, como covers. y así, de un día para otro me animé y adelante y sin miedo. Y así es como empecé. Oye, precisamente tienes varias canciones, aparte de los temas que estás promoviendo, como Voy a Olvidarte, canciones que están en programación en la radio y desde luego también en tu canal de Bebo. Pero también, como muy bien dices, hay canciones que tienes de covers que te quedan también muy bien. O sea, canciones de grandes intérpretes del género banda, pero en tu voz. La verdad es que lo haces extraordinariamente bien. También por ahí pueden encontrar videos tuyos en casa, pues tocando el piano, cantando con ese romanticismo que te caracteriza. Siempre andas enamorado o por qué tanto sentimiento, porque es algo que siempre traes tú en el corazón. Mucho sentimiento. Pues sí, me considero una persona muy sentimental. Realmente es que hay que estar enamorados, ahora sí que del amor, de la vida, Tocayo, porque esto es así, ¿no? Hay que, cuando tú haces las cosas con gusto, yo creo que la gente lo percibe y eso es realmente mi meta, que vean que esto es lo que amo hacer, que esto es lo que estoy haciendo con todo mi corazón. Y como tú dices, he sacado algunas canciones que no son de mi autoría, pero realmente trato de ponerles mi estilo, trato de acuñarlas a lo que yo canto, porque es así. O sea, yo quiero mostrar que esto es realmente lo que amo. Todas las canciones que has hecho, pues ya se encuentran en plataformas digitales, o al menos la gran mayoría ya hay un buen material en plataformas digitales, estás en todas las tiendas, en todas las tiendas, en Spotify, en todas, ¿verdad? Así es, sí, sí, mi música la pueden encontrar ya en todas las plataformas digitales. Pues ya, como dices tú, hay varias canciones que de repente volteó al pasado, que nada más había sacado una, dos covers, y ahorita veo, ya van juntándose, ¿no? Ya hay hasta de dónde escoger un poco. Próximamente va a haber más, hay muchos planes, pero sí, por lo pronto pueden escuchar las canciones en todas las plataformas digitales y pueden ver algunos videos de esas canciones en mis canales de YouTube. Este año tú todavía vas a sacar algo nuevo, esperamos algo nuevo tuyo. Bueno, ojalá que sí alcancemos, estoy en un proyecto ahorita también de seguir con canciones de mi autoría grabando, otras, tenía pensado algunos covers de esas famosas canciones que tanto gustan, que nunca mueren, de tríos, y realmente me gustaría, pues hacer un pequeño álbum de eso, he estado pensando estos días, me ha dado, como tú dices, nos agarró ahora sí que de sorpresa este año a todos, 2020, pero hay que, hay que, hay que tomarlo, lo bueno dentro de todo, lo malo, y creo que puede, o sea, han salido varias cosas, varias ideas, varias canciones que yo pretendo grabar, ojalá que antes de este año pues salgan algunas, varias, mínimo dos quiero sacar, digo, ya estamos, pues se nos fue así el año, ya estamos en septiembre, entonces, este, hay que aprovechar lo que resta, y espero que sí puedan escuchar algo nuevo mío, si no, el 2021 se viene con todo. Pues mira, la verdad, vamos a estar ansiosos de escuchar lo nuevo de Luis Cuny, también tus videos están en YouTube, y vamos a presentar un video en el programa, vamos a dejarlo ya en rotación para todo el público, preséntalo, tus redes sociales antes de despedirnos, tocayo. Claro que sí, bueno, mis redes sociales me encuentran como Luis Cuny en Facebook, estoy como arroba Luis Cuny oficial en Instagram, tengo mis canales de YouTube también como Luis Cuny, y Luis Cuny Bebo, y como Luis Cuny en todas las plataformas digitales, ahí pueden escuchar mi música, y que espero sea de su agrado. ¿Con qué video nos quedamos? Pues vamos a ver ahorita el video más reciente, el video más reciente que, pues ahora sí que sacamos, en las playas de Mazatlán, en las calles de Mazatlán, pues representando esta tierra que tanto amo, para todos ustedes, es Voy a Olvidarte, pues adelante. Espero que lo disfruten. Gracias Luis Cuny, gracias tocayo. Gracias a ti. Dejamos, desde luego dejamos en programación, y vámonos a ver este video con Luis Cuny, hoy a Olvidar. A Olvidar. Rancho Grupero.